Dios los bendiga, amados hermanos, en esta hora estamos en vivo, aleluya, para adorar y glorificar al Señor por medio de los estudios bíblicos que estamos dando. En esta hora estamos en Génesis 1.1 y estamos en los días de la creación para que Dios bendiga tu vida por medio de la enseñanza. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde.